Néstor, querido, ¿cómo andás? Buen día, Camionero el Hombre. ¿Qué haces? Hola, buen día, te escucho. Muchas gracias, primero, por escucharnos todas las maneras, o cuando podés, y segundo, por participar. A ver, da bronca, ¿no? Vos sos camionero, decime en qué sector trabajás o qué productos trasladás. Sí, no, yo trabajo por una empresa y, bueno, en cargas generales, viste, lo que hay, sabemos, como quien diría, lo que raje. Sí, 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 sí. No se puede depreciar nada. ¿Y vos tenés una tarifa acorde justamente a los gastos o tenés un contrato con la empresa? No, no, yo soy empleado de la empresa, viste, yo soy empleado de la empresa y, bueno, la empresa tiene la tarifa con su flete, ¿no es cierto? Yo trabajo para la empresa nada más, viste, viste. Claro. Dependo, dependo de la empresa, viste. Y me imagino que la, esta empresa a la cual trabajás debe estar, no sé, caminando por las paredes con este aumento de inversión, ¿no? Sí, 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 es así como vos decís, sí, 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 sí. Yo tengo mucho diálogo a veces con mi patrón cuando podemos, viste, y me cuenta y lo veo, lo veo, lo veo en el transporte, lo veo, lo veo. La semana pasada salió un chico sin gas hoy de viaje, tuvo que salir porque vos con el cliente tenés que cumplir, tenés que cumplir, vos tenés que cumplir. Y bueno, salió un chico sin gas hoy, creo que nosotros para pegar una vuelta mínimo, mínimo a Buenos Aires y de vuelta necesitamos de unos 500 litros, creo que el chico tenía 100 litros dentro del tanque. Y bueno, fue como la posta antes, viste, que paraban a hacer su descanso, bueno, y el chico así de 50 litros, 60 alguno, viste, implorando, llorándole, viste, para poder llegar al destino y después para poder volver. No hay gas hoy, no hay gas hoy, no hay gas hoy, y bueno, y acá esto acarrea, acarrea todos estos quilombos, estos malestares, viste, porque la verdad que te da una impotencia en un país como este. Ah, pero en Facebook. Sí, tenemos de todo, que no tengamos gas hoy, ya la vez pasada me reía porque leía en Facebook, dice, yo en el año 2000 pensé que los autos iban a ir volando, y escuchame, estamos en 2022 y no tenemos gas hoy. Y no tenemos gas hoy. Y no tenemos gas hoy. Vos venís de Córdoba, ¿no? Sí. Ya está acá en la ciudad. Sí, ya para entrar, sí. Ahora, son viajes largos, viajes de muchas horas, y vos decías, tu compañero tiene que ir a Buenos Aires, y van a distintos puntos del país. Esto del aumento del gas hoy, ¿se vio en toda la República Argentina que el gas hoy supere la nafta? ¿O solamente en esta parte? No, no, yo que yo me acuerde nunca, nunca se vio que el gas hoy supere la nafta, ¿viste? Yo que me acuerde, no. En Buenos Aires es impresionante la diferencia que hay con el gas hoy de acá en Santa Fe. ¿Cuánto es la diferencia? Estamos hablando de diferencia de casi un peso, ¿viste? Un peso, sí, sí, 100 pesos, 100 pesos de diferencia. Ah, ¿100 pesos la diferencia? 100 pesos de diferencia. Acá, por lo que leí, está casi 200 pesos el gas hoy. ¿Y allá está 100 pesos el gas hoy en Buenos Aires? Claro, es una diferencia, más barato está, más barato está. Sí, pero yo sabía que había esa diferencia entre Buenos Aires y el resto, porque ahí como que llega a Buenos Aires y se va distribuyendo. Pero yo sabía que había tanta diferencia. No, no, hay una diferencia. ¿El doble? El doble, el doble. O calculá que nosotros, más o menos, nuestros tanques cargan 600 litros. Nosotros cargamos 600 litros de gas hoy, ¿viste? Nunca estábamos vacíos, siempre un 100 litros tenemos adentro, pero vos necesitás salir con los tanques llenos, porque una vez que vos llegaste a destino, vos no sabés qué te puede pasar. A lo mejor el patrón te dice, bueno, tenés que picar para tal lado. ¿Y qué haces después? Cuando vos ya tenés salida acá de destino y tu patrón te dice, te vas a Buenos Aires y volvés a Santa Fe. Bueno, para nosotros es un alivio eso, pero fíjate si mi patrón me dice, te vas a Buenos Aires y después te tenés que ir a Córdoba. Claro. ¿Y en Córdoba el gasoil está, los precios, está igual que en Santa Fe? Mirá, no me he fijado, Colo, porque ya te digo, yo salí con los tanques llenos, bueno. ¿Pudiste ir y volver? Pude ir y volver. Ahora el tema esto, Néstor, vos acá en Santa Fe, para llenar los tanques, necesitas 120.000 pesos aproximadamente, estos son números a grandes rasgos. Pero en Buenos Aires gastás la mitad, 60.000 pesos. Gasta la mitad. Es abismal la diferencia. Sí, sí. Ayer escuchaba la radio de Córdoba, yo estaba en Córdoba, que ahora se entraron a preocupar en Buenos Aires porque toda esta movida que estaban haciendo los camioneros estaba llegando a Buenos Aires. Fíjate que el quilombo está todo allá ahora, en Buenos Aires. Pero hay gente que se está trasladando allá a Buenos Aires porque ellos, a nosotros nos daban como que, no, que está todo bien. Mientras ellos tienen, nosotros, chao, cero, a la izquierda. Lo que está pasando en el norte, que no tengan gasoia y los muchachos ya... Sí, no les importa. Hay empresas, escuché que hay empresas que no quieren mandar los camiones, por ejemplo, al norte porque no saben si van a conseguir gasoia allá. Néstor, Néstor, camionero que recorre el país. ¿Hace mucho tiempo trabajás de esto, Néstor? Hola. Sí, a ver, ¿hace mucho tiempo que laburás de esto? Yo para la empresa hace como más de 25 años que estoy. Ya estoy, calculo que un par de añitos más y ya... ¿Está para jubilarte? Estoy para jubilarte. ¿Cómo lo ves al país en estos 20 años? No, mal, 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 lo veo mal. Yo pienso que venga quien venga, esto ya no tiene más cura. Lo veo mal, lo veo mal, 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 mal. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, pero... Lo veo mal porque todos los días, cosas que vos comprás hoy, mañana vas y las comprás, es impresionante lo que aumenta. Lo que aumenta. Impresionante lo que está aumentando. Y lo veo acá, lo veo acá en el transporte, con las tarifas, los fletes y todo. Hoy vos un flete X peso, mañana lo volviste a llevar y ya aumentó. Y ya aumentó. Ya aumentó. Sí, ya aumentó. Ya aumentó. Lo veo mal, Colo. Ojalá, ya te digo, me equivoque. Pero nunca, nunca hemos pasado esto que estamos pasando ahora. Así que bueno, tranqui nomás, a ponerle el pecho a las balas. Sí, no nos queda otro. No nos queda otro. Gracias por escucharnos, por llevarnos de compañía. Cuando lo puedo escuchar a la mañana, lo escucho siempre. Y un poquito con bronca por lo del sabalero. Ah, sí, bueno. ¿Qué va a ser? El fútbol, viste que tiene eso. Te da una alegría por un lado y después te pega por el otro. Bueno, ¿qué va a ser? Le haré, Colo. Gracias, Néstor. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.